Lo que a miles de personas les provoca sonreír mucho más Es la línea Dent Fresh, una sonrisa más sana por el mejor precio Dent Fresh, menta tradicional que mantiene sus dientes blancos y protegidos contra las caries Dent Fresh controla anticálculo, su novedosa fórmula controla la formación de cálculo y placa dejando su boca más sana Y Dent Fresh Multigel, su delicioso sabor le dará muchas más horas de fresco aliento y protección anticaries Toda la línea de alta calidad Dent Fresh está especialmente formulada con Fluor Se ha demostrado que lo único que previene la caries dental es el Fluor Por eso yo como dentólogo responsable recomiendo pastas dentales con Fluor El Fluor actúa como una cava protectora que fortalece los dientes contra el ataque de los gérmenes y evita la formación de las caries Sonríe a usted también con Dent Fresh, una sonrisa más sana por el mejor precio Dent Fresh, Dent Fresh ¿Viste? Es lo que provoca tu boca con Dent Fresh La crema con Fluor especialmente formulada para un aliento mucho más fresco y sin caries Libera esa sensación que provoca tu boca con la nueva Dent Fresh Ahora tu boca provoca mucho más con la nueva Dent Fresh Anticálculo Con insuperable acción antiflagra Y la nueva Dent Fresh Multigel con insuperable frescura anticaries Llama ya al centro de atención Dent Fresh